Está en boca de todos, con mucho entusiasmo, aunque también con escepticismo. ¿Llegará quizá mañana? ¿O quizá no? ¿Pero qué es en realidad esta Energibende? El suministro de energía alemán procede de los combustibles fósiles, pero estos deberían irse sustituyendo progresivamente por fuentes energéticas renovables. El proceso necesario para ello es la Energibende, y ya está en marcha. Concretamente, para mediados del siglo XXI, el 80% de nuestra energía debería proceder ya de fuentes renovables. El consumo debería reducirse en un 50%, y los gases de efecto invernadero tendrían que disminuir más o menos hasta el nivel de 1990. ¿Demasiado ambicioso y poco realista? En realidad, los procesos de Energibende no son nada nuevo. Antiguamente, solo obteníamos energía de fuentes renovables, como la madera, el viento y la fuerza hidráulica. Entonces, la industrialización trajo consigo el carbón. Desde mediados del siglo XX, el petróleo, el gas y la energía nuclear son las fuentes energéticas principales, y ahora hay que prescindir de ellas, por razones climáticas. Lo malo es que un sistema energético como este es extremadamente complejo. Es muy difícil cambiarle el rumbo, como a un gran petrolero en el mar. El suministro energético debe ser fiable, ecológico y asequible. Pero no existe ningún plan magistral para lograrlo. Ni puede existir. Pero no tenemos que empezar desde cero. En el año 2000, el Gobierno Federal de la Coalición Rojiverde aprobó la Ley de Energía Renovables. Hoy en día, más de un cuarto de la energía procede de fuentes renovables. Esa es la buena noticia. La menos buena es que surgen un montón de preguntas. Como por ejemplo, dónde utilizar qué energías renovables en Alemania. Cómo podemos garantizar un suministro seguro si no sopla el viento ni grilla el sol. Cómo llega la energía del generador al receptor. Un proyecto de esta envergadura requiere nuevas medidas, maneras de pensar alternativas. Y si armonizáramos la demanda energética con la oferta actual. Y si planificáramos el suministro energético en secciones más pequeñas y de forma menos centralizada. ¿Y cómo funcionaría todo si aplicáramos la Energibende como proyecto de cooperación europeo? Lo que está claro es que no será fácil crear una nueva infraestructura energética friable, ecológicamente sostenible y asequible. Pero vale la pena. Y lo conseguiremos. Si aceptamos la Energibende como un proceso. Un proceso abierto a nuevas ideas y conocimientos. Que supere las contrariedades y las dificultades. Que no se deje de salentar por los contratiempos. Y que nos motive a seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!